Jesús, Jesús Jesús, oh cuán dulce tu nombre es Mi Redentor Jesús A la Roma primavera Jesús, Jesús, Jesús Canten todos a tu Lord Todo pronto terminará Mas tu nombre es eternal Jesús, la sola mención de su nombre puede calmar la tormenta Sanar al doliente Resucitar a los muertos Ante el nombre de Jesús He visto ablandarse hombres endurecidos por el pecado Y como ha vuelto la esperanza a los ojos de un niño angustiado He oído una madre repetir suavemente el nombre de Jesús Junto al lecho de un niño afiebrado Y he visto calmarse el pequeño cuerpo mientras la fiebre se alejaba He estado junto a un santo agonizante Con su cuerpo atormentado por el dolor Que en esos segundos fugaces del fin de su existencia terrenal Se valía del último gramo de energía para susurrar el nombre más dulce de todos Jesús, Jesús Emperadores han tratado de destruirlo Filosofías han procurado extirparlo Tiranos han intentado borrarlo de la paz de la tierra Con la sangre de aquellos que lo invocaban Sin embargo todavía permanece Y llegará ese día final Cuando toda voz de la raza de Adán se elevará Para formar un grandioso coro Que proclame el nombre de Jesús Porque en ese día Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor No fue mera casualidad Lo que determinó que aquella noche tan distante Un ángel le dijera a una virgen Y llamará su nombre Jesús Jesús, sí Hay un encanto tan especial, tan dulce En ese nombre Jesús